Se rumora que su nombre es María Vaina, vaina, mamacita Dele y hasta Francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dio, baby, qué fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotion Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime, si tú y yo nos vamos al lugar lejano Si que se movimient, tototonton, tototonton Se rumora que su nombre es María María, María Quien diría que me enamoraría Aquel día, chiquito Ella, hola señorita Dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé donc ce soir Je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta Es cuando hablas a ser Vaina, vaina, mamacita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!